Cuántas veces me dejé llevar, cuántas veces me dejé vencer, cuántas veces dejé de intentar no estaba derrotado, perdí la ilusión, cuántas veces bajé mi cabeza cansado y sin fuerza en el corazón, cuántas veces me he sentido preso, inundado y lleno de dolor, cuántas veces me llené de miedo, ahora nada temo, soy un ganador, me mostraste el camino a la vida, un amor sin medida, solo tu Señor, porque tú. Me llevas fuerte de la mano, me llenas de amor, no me dejas caer, me tomas fuerte entre tus brazos, ya no soy esclavo del mundo de ayer, porque hoy soy prueba de tu amor, de tu gracia y tu perdón, hoy he vuelto a renacer contigo. Porque tú eres la fuerza en mi debilidad, porque yo todo lo puedo si a mi lado estás. Porque tú eres la fuerza en mi debilidad, porque tú eres la fuerza en mi debilidad, porque yo todo lo puedo si a mi lado estás. Porque tú eres la fuerza en mi debilidad, porque tu gracia me basta, me transformas con tu luz, solo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Jesús. Tu gracia me basta, tu gracia me basta, tu gracia me basta. Tu gracia me basta, tu gracia me basta, porque tú eres la fuerza en mi debilidad, porque yo todo lo puedo si a mi lado estás. Porque tú eres la fuerza en mi debilidad, porque tú eres la fuerza en mi debilidad, porque yo todo lo puedo si a mi lado estás. Porque tú eres la fuerza en mi debilidad, porque tu gracia me basta, me transformas con tu luz, solo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Jesús. Hoy solo seguiré confiando en ti, Señor, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Tú que eres nuestro Señor, tú que nos miras con ojos de bondad, tú que sabes lo que es para nosotros bueno y apartas lo que no significa nada para nuestras vidas. Tú que todo lo haces nuevo, Señor, hoy nos postramos ante ti, reconociendo que tú eres todo, reconociendo tu grandeza, reconociendo, Señor, que tú, Señor, eres nuestro Salvador y nuestro Dios. Hoy reconocemos, Señor, hoy reconocemos, Señor, nuestra miseria y nuestra tendencia al pecado. Por eso te decimos, Señor, que tu gracia nos basta. Por eso te decimos, Señor, tu gracia nos basta en estos momentos en los que pasamos tanta, tanta prueba. Y quiero fijarme en este momento en el Evangelio del día de hoy, en donde uno se le acercaba al Señor y le decía, Señor, ¿qué haré para ganarme la vida eterna? Y el Señor le responde, deja todo, vende todo y sígueme, déjalo todo. Pero, ¿qué tan difícil es para nosotros dejar todo atrás? Especialmente las cosas del mundo. Especialmente cuando nosotros decimos y nos hinchamos diciendo, es que he luchado toda mi vida para conseguirlo. Hoy el Señor quiere decirte, déjalo todo, véndelo todo y sígueme. No solamente con cumplir los mandamientos, no solamente con ser una persona de bien, no solamente con ser alguien que se preocupa por los demás. Está llamado a seguirlo. Así que, Señor, hoy queremos dejarlo todo atrás. Queremos abandonarnos a tu misericordia, a tu amor. Dejarlo todo. Por ti. Porque sabemos que tú haces todo nuevo y tú renuevas nuestras vidas. Y que sabemos que no tendremos que preocuparnos por absolutamente nada sabiendo que tú estás con nosotros. Así que, ven, Señor. Hoy hacemos un llamado a toda la humanidad. Y el Señor nos hace un llamado muy fuerte. Porque el Evangelio no son solo milagros. El Evangelio nos pide renunciar. Y aquí estás dispuesto tú a renunciar. Bien lo dice el Señor. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. ¿A qué estás dispuesto hoy a renunciar? Y si estás dispuesto a vivir de la gracia que el Señor te quiere regalar. En la sabiduría. En la prudencia. Que te ha sido dada por el Espíritu Santo. Que nosotros prefiramos. Todos estos riquezas celestiales antes que las riquezas mundanas. Que nosotros prefiramos estar a tu lado, Señor. Estar a tu lado. Y ahí, en ese mismo instante, tú nos llegarás de riquezas. Y nada nos faltará. ¿Estás dispuesto a renunciar al pecado? ¿Estás dispuesto a renunciar a las cosas de este mundo? ¿Estás dispuesto a renunciar incluso, incluso a tu vida por la obra de Dios? Dile, Señor, tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Y con tu gracia sabré que puedo todo. Todo lo podré, Señor, de tu mano. Canta conmigo, tu gracia me basta. 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 Tu gracia me basta Tan nada temeré Tu gracia me basta Tendré valor Tu gracia me basta Tu gracia me basta Eres mi fuerza y mi debilidad, Señor Eres mi fuerza en mi debilidad Permite que puedas, Señor, entregarte todo lo que tengo Incluso mi corazón, incluso mi vida Todas mis riquezas a Ti te las entrego Porque son gracias a Ti que las he conseguido Porque Tú me has dado Me has dado vida Permite que la vida sea conmigo Y esté conmigo Para compartirla con los demás Para seguirte Para seguirte, Señor Bendícenos en este momento En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Que lo santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Virgencita Ayúdanos en este momento A renunciar A todo lo que nos hace daño Ayúdanos Por Tu intercesión A llenarnos de la gracia Santificadora de nuestro Padre Dios Para reconocer nuestras faltas Para reconocer Nuestra miseria Ayúdanos Virgencita Y en este camino Que es difícil Lo sé Pero no es imposible Si muchos pudieron ser santos Yo por qué no Si muchos pudieron renunciar A todo eso Por qué yo no Lo podría hacer Tu gracia Señor Nos renueva Tu gracia Señor Nos llena de amor Todo es gracia Nos dice San Pablo Todo es gracia Así que Tú La llena de gracia Tú La plena de gracia Inúndanos con Tu amor Y ayúdanos a caminar Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Hoy el Salmo Nos decía algo Muy bonito Y si lo recuerdas Nos decía Sácianos Señor De tu misericordia Y estaremos alegres Sácianos Señor De tu misericordia Y estaremos alegres Llénanos Señor Con tu gracia Te venía diciendo ¿A qué estás dispuesto A renunciar? Que esta coronilla De la misericordia Solo Sea renunciar A la vida De este mundo Para que en medio De estas renuncias Encontremos la gracia De nuestro Señor Jesucristo Que nos abraza Y nos transforma Y aún ya renunciando Empecemos Un camino diferente De la mano De la Santísima Virgen María De San José Y de nuestro Señor Estaremos alegres Ten misericordia Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Y adquiramos un corazón Un corazón sensato Pero si un corazón Está lleno De inmundicias Un corazón Está pensando En la avaricia En acaparar Cada vez más Un corazón Está nublado Por el pecado Un corazón No ha sido No ha sido reconciliado Con el hermano Está peleado Con sus padres Con sus semejantes ¿Cómo puede el Señor Entrar a tu vida? Dile Señor Entra A mi corazón La puerta está abierta Entra Señor Renueva Nuestra vida Renueva Señor Nuestro ser Imagínense esto Su corazón Es una casa Y está llena Completamente llena De todo lo que Has acumulado Objetos Posiciones materiales Una cantidad de muebles Que a veces ni usas De ropa Que hace cuanto No te pones Incluso De comida Que No consumes Que a la final Terminas desperdiciándola El Señor Es esa figura Que llega a limpiar Y a poner orden Saca todo lo que No necesitas De tu corazón De esa casa Que se te ha entregado Permite que el Señor Llegue A iluminar Y saciarte Y llenarte Solamente De De su presencia De su presencia Que su gracia Sea suficiente Para nosotros Dile nuevamente Señor Sácianos de tu misericordia Y estaremos Alegres Si somos fieles En lo poco Él nos confiará más Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en los que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdiches. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Que cada día sea un ofrecimiento, que cada día sea una ofrenda de nuestro amor a ti, Señor. Para bendecirte, para agradecerte todas las gracias que has derramado sobre nuestra vida, incluso en el dolor. Porque poco a poco entendemos que en nuestro dolor tú te haces más fuerte. Porque es ahí en nuestra fragilidad donde tú habitas y nos llenas el corazón. Y nos acompañas y nos dices, no estás solo. Entrégame lo que necesites. Entrégamelo todo. Que solo con el amor de Jesús es suficiente. Que nuestra vida sea una ofrenda permanente para gozar contigo, para disfrutar contigo, para vivir a tu lado, Señor. Te entregamos nuestras enfermedades, te entregamos nuestras dificultades económicas. Te entregamos, Señor, nuestra dificultad con nuestros hermanos. Nuestra paciencia que a veces se colma. Incluso ahí tú estás, Señor. Te entregamos, Señor, a mi enemigo. Te entregamos, Señor, a nuestra patria. Que tu humildad, Señor, esté en nosotros para que reconozcamos que nada valemos y nada podemos sin ti. Que nuestra vida está en tus manos. Y que en tus manos es el mejor lugar donde puede estar nuestra vida y nuestro corazón. Por eso estamos alegres, porque reconocemos y sabemos que estamos en tus manos. Porque todo lo haces nuevo, Señor. Porque todo lo haces nuevo. Porque tú haces y obras maravillas con tu gracia. Y te decimos nuevamente, sacianos del Señor de tu misericordia. Y estaremos alegres. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su misericordia de nosotros y del mundo entero. Bendito, alabado y adorado sea Jesús sacramentado. 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 Bendito eres Señor Bendito eres Por eso confío en ti Confío en tu bondad Confío en tu amor Confío en tu misericordia Confío Señor Limpia Limpia mi vida Señor Llena mi vida Fluye en mi corazón Que tu gracia Señor me baste Que tu gracia sea suficiente Para pasar estos momentos de prueba Para atravesar este desierto Al que ha sido enviado Para saciar nuestra sed Señor Porque tenemos sed de ti Señor Tenemos sed de ti Ven, ven Señor Jesús Por eso te agradecemos Por eso te bendecimos Y te damos gracias Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Vaje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Si Haga prósperas las obras de nuestras manos Una cosa es Tener Buscando el placer Y buscando el poder Y otra cosa Es tener para dar Para ofrecer Y para hacernos más pequeños Reconociendo Que las obras de nuestras manos Han sido gracias a ti A tu bondad Demos gracias a Dios Porque es bueno Porque es infinita Su misericordia Sácianos Señor De tu misericordia Y estaremos alegres Sácianos Señor De tu misericordia Y estaremos alegres Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrecemos El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Bienaventurados Los pobres En el espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Hoy Señor Que nuestra riqueza Sea estar contigo Que nuestra riqueza Sea conocerte Cada vez más Que nuestra riqueza Sea Vivir a tu lado Lo demás Se dará Por añadidura Busca primero El reino De Dios Busca primero El reino De Dios Y lo demás Se dará Para añadidura Quiero que entiendas Algo hermano Te lo decía En la decena Que acabamos De hacer No está mal Tener No está mal Solo depende De cómo usas Esos recursos Y para qué Los usas Si los estás usando Nuevamente Te lo repito Perdóname Ser tan incisivo Para llenarte A ti De gloria Para decir Para decir que solamente Tú has conseguido Todo Que esa riqueza Ha sido obra Solamente de tus manos Y de tu esfuerzo Que pasas por encima De tus hermanos Pensando que tú eres El mejor Llenando tu corazón De soberbia Démonos cuenta De que todas Estas cosas Las podemos Atacar Con lo contrario La soberbia Se ataca Con humildad El odio Con amor Y démonos cuenta Cómo el Señor Nos mirará De una manera Diferente Si aprendemos A usar Todos esos bienes En favor De los demás En la obra Redentora De nuestro Señor Jesucristo Por eso Él nos dice Le es más fácil A un camello Entrar por el ojo De una aguja Que a un rico Al reino De los cielos El rico Quiere más Y más Y más Y tener más Baseate Vacíate De lo que No necesitas Te repito Una vez más ¿A qué Estás Dispuesto Tú A renunciar Que esa palabra Que nos dice El Señor Vende todo Lo que tienes Y sígueme Se queda En nuestro corazón Se queda En nuestro corazón Para que le Digamos En este momento Señor Tu gracia Me basta Sácianos De tu misericordia Señor Y estaremos Alegres Porque contigo Encontramos La alegría Encontramos La paz Encontramos Todos los bienes Que nos quieres Regalar Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Padre, te damos gracias. Por eso te decimos que eres santo, que eres fuerte, que eres inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús. Como fuente inagotable de misericordia para nosotros. En ti confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Puro y casto corazón de San José. Ruega por nosotros y nuestras familias. Y para que vean todo lo que les, por lo que hemos orado en la tarde de hoy. Quiero leerles el libro de la sabiduría. 7, versículo 7 al 11. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a cetros y a tronos. Y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equipare ni la piedra más preciosa. Porque todo el oro ante ella es un poco de arena. Y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y a la belleza. Y la preferí a la misma luz. Porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Tiene en sus manos riquezas incontables. Prudencia y sabiduría. Que esta semana que comienza. Invoca al Señor por prudencia, por sabiduría. Por dejar atrás tus pecados. Por dejar atrás todo aquello que no te deja avanzar. A esa prisión que te tiene el enemigo muy arraigado. Y que no quiere que tú salgas de ahí. Hoy dile Señor quiero salir de esta prisión con tu gracia. Hoy quiero Señor pedirte la sabiduría. Y la prudencia que se me es necesaria para alcanzar los bienes eternos. La vida eterna que se me fue prometida. Hoy quiero Señor abandonarlo todo. Y abandonarme más bien a tu amor. Y a tu misericordia. Dios te bendiga querido hermano. Los queremos mucho. Bendito, alabado y adorado sea Jesús sacramentado. 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 Bendito, alabado 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 sea Jesús sacramentado. Yo te doy gracias Yo te doy gracias A ti Señor Gracias Yo te doy gracias Yo te doy gracias A ti Señor Gracias